¡Buen pase filtrado! ¡El balón cambia de dueño! ¡Méphys! ¡A encarar la portería! ¡Kembote no debería fallar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué bien ha picado por encima del portero! ¡Qué golazo! ¡Y acaba en el fondo de la red Manolo! ¡Perfecto! ¡El fútbol es para Liston! ¡Aprovechó que el portero había salido para colarle una vaselina! ¡Qué jugador! ¡Ha demostrado ser un tipo con muchos recursos! Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco. ¡Gol, gol, gol! ¡Vuelo! Gracias.